hola youtube bienvenidos de regreso a mi canal el día de hoy vamos a hacer esta hermosa estrella navideña de papel espero que les guste lo primero que vamos a necesitar son estas bolsitas que son utilizadas normalmente para poner las palomitas en las fiestas necesitamos ocho de estas silicón unas tijeras una pluma y una regla vamos a hacer dos series de cuatro vamos a pegar a dos partes de cuatro para esto más que nada lo hago para para que no batallemos al momento de recortarlo vamos a ponerle silicón en estas partes y vamos a ir poniendo una sobre la otra es súper sencillo y súper fácil le ponemos silicona en la siguiente igual ponemos la siguiente bolsita encima ya tenemos nuestras dos series de cuatro y vamos a marcarle unos triangulitos a los costados que luego vamos a recortar y en la parte de arriba vamos a marcar como otro triángulo como si fuera un pinito navideño y entonces ya los recortamos ahí están nuestros triangulitos ahí están nuestros triangulitos una vez que tenemos recortado este vamos a colocarlo arriba del nuestro del otro para marcarla nuestros triángulos para que nos queden exactamente iguales y procedemos a recortar este también ya que tenemos nuestros dos pinitos dan como una forma de pinito este ya que tenemos los dos juntos ahora sí vamos a pegar uno encima de la otra ya que se haya enfriado nuestro silicón ahora lo vamos a voltear y en la parte de atrás vamos a ponerle también una línea de silicón vamos a agarrarla de los dos extremos del extremo de arriba y el de la parte de abajo y vamos a abrirla y juntarla hay que sostener un ratito para que se nos enfríe nuestro silicón y no se nos vuelva a cerrar nuestra estrella y listo eso es todo así de fácil y de rápido nos quedó nuestra estrellita navideña tan hermosa como siempre yo hice varias entonces ahorita las voy a mostrar como las acomode las puse en una ramita mi decoración navideña y así es como se ve se ven preciosas no sé a mí me encantan y así se ve de noche con nuestras lucecitas espero que les haya encantado tanto como a mí y esto sería todo por el video de hoy voy a estar subiendo más videos de manualidades navideñas espero que les gusten muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video un saludo Gracias por ver el video.